La líder opositora venezolana María Corina Machado declaró la victoria durante las primarias presidenciales de la oposición, tras unas elecciones que, aunque tuvieron participación récord, presentaron múltiples denuncias por dificultades para acceder a los puestos de voto, por el bloqueo de los conteos e incluso algunos ataques armados. El conteo, de hecho, no ha podido ser aún finalizado, con un 64,88% escrutado hasta el último boletín emitido. Pese a ello y a una inhabilitación en su contra, la política espera ser contendora presidencial en 2024. Vamos al análisis de este tema con Carmen Beatriz Fernández, ella es consultora política de data estrategia y PhD en comunicación pública. Muchas gracias por estar en Directo América. Muchas gracias a ustedes, encantada. Bueno, veníamos diciendo el conteo, aún no pudo ser oficialmente terminado y tanto el presidente Maduro como su esposa Cilia o el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ya calificaron estas primarias opositoras de fraudulentas. Aún así, María Corina se declara vencedora. ¿Qué tanta legitimidad tiene entonces este proceso? Sí, bueno, quien declara vencedora es la Comisión Nacional de Primarias, declara vencedora a María Corina ya desde el primer parte, porque digamos que la diferencia ha sido de tal magnitud, hay una holgura tal en la ventaja de María Corina Machado, que no fue una elección competitiva, fue una elección donde se aclama prácticamente la victoria de María Corina Machado. Entonces, desde el primer parte, que fue con un tercio de los votos escrutados, se declara a María Corina Machado con un 93% de apoyo por parte de los votantes, ¿no? Entonces, sí, lo primero que hay que decir es que no pueden ser consideradas unas elecciones normales en un país normal. Estemos claros que estas primarias se están haciendo, pues, contra un montón de obstáculos y contra una oposición implícita y a veces explícita por parte del gobierno, ¿no? Entonces, digamos, se han permitido llegar a las primarias, se han permitido entre comillas, pero lo que hemos visto es, como ustedes bien lo reportan, hemos visto una campaña de desinformación utilizando técnicas muy sofisticadas por parte del gobierno venezolano, hemos visto bloqueos al acceso a la información, hemos visto bloqueos selectivos a los sitios web de las primarias, incluso parte del problema con el escrutinio o la ralentización o lo lento que fue el escrutinio fue por bloqueos a los servidores de la Comisión Nacional de Primarias, ¿no? Ha habido presiones de todo tipo, incluso ha habido asomo de violencia, ¿no? Algunos casos aislados por parte del oficialismo. Sin embargo, la jornada en sí misma fue una jornada muy positiva con una participación muy superior a la que los técnicos estimaban y que en definitiva ratifica la cultura democrática muy arraigada en la sociedad venezolana y esa ambición por el cambio político y una ambición por el cambio político que se ha llevado en sana paz y en elecciones. Claro, Carmen, pero también tendríamos que ver, y perdone que la interrumpa, el tema de la inhabilitación que impediría de entrada que María Corina participara en las elecciones previstas para el 2024. Alrededor de esto, por supuesto, hay toda una polémica. ¿Cuál es o cuál debería ser la estrategia opositora para disputar la jefatura del país? Porque además, recordemos que Estados Unidos ha dado plazo hasta noviembre al gobierno venezolano para empezar a revisar estas sanciones que pesan sobre opositores. Sí, claro. María Corina Machado está inhabilitada y todos los electores que votaron por María Corina Machado sabían que estaba inhabilitada. O sea, digamos que el proceso electoral es un acto de rebelión contra lo que se considera también una inhabilitación que es injusta y que recordemos que la inhabilitación no es un proceso judicial normal, sino la inhabilitación es una herramienta que tiene Nicolás Maduro para intentar escoger quién puede y quién no ser su contendor en una elección presidencial. Bueno, ya que usted menciona esto, es que hemos visto de alguna u otra manera la anulación, por poner una palabra, de líderes opositores en la última década. Leopoldo López encarcelado, Enrique Capriles inhabilitado, Juan Guaidó con una llamada a presidencia interina que finalmente fracasó, que no se pudo llevar a cabo con éxito, y una coalición opositora absolutamente desmantelada y que ya no tiene relación con la MUD que veíamos hace 10 años. ¿Qué puede hacer pensar que algo de esto va a cambiar en 2024? Sí, sin duda, lo ha retratado muy bien y la sociedad venezolana ha vivido muchos altibajos en la emocionalidad democrática, podría decirse. ¿Qué hay distinto en esta ocasión? Bueno, yo creo que lo que hay distinto es que la ambición del cambio político es aún más masiva. Hoy en día uno de cada cinco, uno de cada cuatro venezolanos todavía se manifiesta sentir como chavista, pero solamente uno de cada ocho está apoyando a Maduro. Es decir, la mayoría del chavismo hoy en día en Venezuela está pidiendo cambio político. Y la base electoral de Maduro es prácticamente un 10 o un 12% de la sociedad. Eso es distinto a otros procesos anteriores. Y María Corina en este entorno, María Corina Namachado, está ofreciendo un cambio en 180 grados. De alguna medida es una opción revolucionaria en este sentido que revoluciona por completo al estatus quo, no solamente al oficialismo, sino incluso a la misma oposición. Bueno, tendríamos que ver qué sucede en el 2024, cómo está el ambiente electoral, qué tanto se ha movido la postura del presidente Nicolás Maduro frente a su nueva oposición también a nivel internacional y a este retiro leve de sanciones que ha entregado Estados Unidos. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero yo le agradezco. Este es un tema que lamentablemente nos da para un análisis amplísimo, que no tenemos tiempo hoy, pero esperamos volverlo a abordar. Gracias a usted, Carmen Fernández, consultora política de Data Estrategia y PhD en Comunicación Pública, por entregarnos un asomo de lo que puede ser esta candidatura de María Corina Machado. Muchas gracias a ustedes, Ángela. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Directo América.